México es conocido a nivel mundial por su rica gastronomía y ahora se suma un nuevo elemento que combina el sabor tradicional, la creatividad y una buena causa, una pizza hecha de masa azul. La idea surgió cuando Alejandro Sousa, el fundador de Pizza, vivía en Estados Unidos y extrañaba la comida mexicana, en específico los huaraches, así que buscó una forma de recrearlos añadiendo algunos elementos únicos. No tenemos comparativo, porque no existe pizza hecha de maíz azul, no existe pizza con ingredientes 100% mexicanos, no existe pizza que es nutritiva como la nuestra, porque el maíz azul es un superfood, entonces al consumirla estás realmente consumiendo algo mucho más nutritivo. Tiene un sabor completamente único, porque es a base de maíz azul, la salsa es de jitomate, chipote y otros sazonadores mexicanos, y la verdad es que tiene la experiencia de una pizza, pero la verdad tiene un sabor de una pizza, entonces es un tema completamente nuevo. La pizzería cuenta con ingredientes para todos los paladares, desde pizzas con chapulines, flor de calabaza, carnitas, rajas con crema y huitlacoche, en 22 opciones diferentes de especialidad. La pizza, creo que a comparación de otras que he probado, especialmente de cadenas comerciales, como Domino's, Pizza Hut, ese tipo de pizzas, la verdad es que está mucho mejor, está más barata, te llenas con menos y comes más, y además, pues justo la parte de ayudar da un gran plus para venir a este lugar. También otra curiosidad de la pizza es que está hecha de masa azul, que la verdad sí sabe, sabe muy diferente a una masa normal, y a pesar de que la pizza no es tan gruesa como algunos de nosotros nos gusta, el hecho de que sabe masa azul le da un toque muy especial, muy mexicano y muy rico, realmente lo recomiendo mucho. Además, pizza lleva a cabo un programa de readaptación social en el que apoyan a gente en situación de calle y en albergues a tener una vida mejor, mediante una ruta del cambio, que va desde reclutar a personas como voluntarios y proporcionar vales para servicio médico, hasta participar como agente de cambio. La plataforma de empoderamiento social nos dedicamos a emplear a chavos en un perfil de abandono social, o sea, chavos que pasaron tiempo en calle, tienen abandono familiar, rezago educativo, historial criminal e historial de dependencia de drogas. Les generamos oportunidades de empleo dentro de la pizzería y cuenta con un programa de empoderamiento integral que busca que ellos, después de tener un empleo, puedan tener un plan de vida con la ayuda de un coach, puedan tener su propia vivienda y así abandonar el albergue y puedan tener más cursos profesionales y prácticos a la medida. Además, al comprar cinco rebanadas de pizza, se le regala una a alguna persona en situación de calle, quien además de recibir comida, recibe un mensaje personalizado de apoyo de las personas que se la regalan. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.